Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor y entonces fue... Buenas tardes, entre todo agradecer como siempre a la Junta de Andalucía su apoyo incondicional, industria, sector canico de serón, diputación que siempre está ahí cuando nos corregamos el teléfono, cuando lo llamamos y como no nos torcamos de que siempre uno más, con nosotros la lucha diaria Paqui ha hablado de igualdad, yo creo que hay pocos productos que no unan tanto con el jamón cuando salimos, cuando vemos esos programas de viaje de Ciudadanos por el Mundo, de Andaluces por el Mundo y le hacen la entrevista, ¿qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas del jamón? ¿Y qué te has traído de contrabando? Y nos enseñan el sobrecillo del jamón que lo tiene en el frío entonces yo creo que el jamón es un producto de unión es algo artesanal, que se hace con cariño que se hace con cariño con mucho arte que no se hace en serón y además si buceamos en la historia, si balondeamos en la historia nos lo encontramos ya en relatos cebantes ya ha hablado del jamón, en algunos pasajes pintores como Monet, como Picasso, lo relatan en algunas obras de arte y hace poco, mi sorpresa, se subastaba de una galería privada a una colección de arte en París en la que aparecía un jamón de serón y además ha alcanzado unas cifras, vamos, increíbles esas subastas, o sea que algo tendremos en serón que a la gente le gusta tanto y el jamón es que sigo diciendo que es algo que tendría que ser orgullo, orgullo de todos tendríamos que sentirnos orgullosos los españoles de poner ese producto en Almería de tener ese pueblo con ese saber hacer el jamón del mutir porque sigue siendo un producto en el que todos me tenéis que reconocer cuando estamos en una negociación, cuando estamos entablando un trato, vendiendo, comprando, las cosas se tuercen y nos acordamos de sacar el jamón cuando sacamos el jamón se endereza la conversación todo huele a su cauce todo lo normal, todo sucio entonces yo creo que hablar del jamón no es difícil de todas las abundades que tiene cada vez tenemos más estudios de superficie del colesterol lo mantiene, no lo aumenta la obesidad, la hipertensión es un alimento hipercompletísimo de vitaminas, de hierro, de minerales yo creo que es algo, es fabuloso no podemos ponerle alimento funcional porque no lo dejan pero el primer alimento funcional que hay en la historia que se ha inventado es el jamón el jamón de serón es uno de los alimentos que nos hace trabajar todos los sentidos lo estamos viendo a los ojos ya nos incita acercarlo ya nos aparece una sonrisa nos aparece una sonrisita ahí media ya lo olemos ya nos ponemos valientes y empieza a trabajar nuestras papilas degustativas la saliva o sea, que provoca qué mejor producto que provocar alegría que provocar buenas sensaciones en la gente entonces por eso cuando habla de igualdad yo creo que estamos en el Igoa Idoño el estado de estar aquí de que no haya acogido ya digo Igoa Idoño porque tenemos un producto Idoño que provoca sonrisa que provoca felicidad que es lo que les da gracias a todos por acompañarnos os invito a que nos acompañéis nuevamente en Serón 23 años ya celebrando esta fiesta esta reunión de amigos yo no lo digo no lo llamo ya fiesta esta reunión de amigos de compañeros de trabajo donde disfrutamos todo de nuestro entorno único por eso insisto que debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos en Serón todos los alberienses y donde vamos a poder degustar ese jamón ese embutido esos quesos esos caracoles ese vino ese aceite ese acenserón o sea que nuevamente insisto en que nos acompañéis en esa noche gracias con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor y entonces fue